Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su gón Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón En tu kawasaki yo sé wine bunny Dice que estoy buena, que estoy physical y fit